Quería agradecerle a Lorenzo Silva que venga a contarnos la situación de muchos de nuestros autores y autoras en este país de primera persona. Como lo hace de primera persona, yo voy a coger y realizar las preguntas también desde esa primera persona, porque aunque no lo recordará, son ya muchos años en los que en otro tipo de trabajo precario, que era la televisión local, lo entrevistaba por la flaqueza del Bolchevique, le preocupa el libro digital y a mí en este sentido me parece muy interesante una tesis que mantiene Román Gurrén en la transformación de la lectura y que tiene que ver con que admitiendo el avance tecnológico, y el avance comienza con un bolígrafo y un bolígrafo también es tecnología y que es imparable, dando por buenos los datos y entendiendo que los datos también los podemos retorcer en su contexto para que digan aquello que queremos decir. Y sería interesante hablar de la proliferación de librerías frente a ese cierre de imprentas, de esto que se llama la burbuja de las librerías ahora mismo y entender también por qué está ocurriendo, o del auge de un género literario menor como es el de la poesía y que, sin embargo, cada vez tiene más pequeñas editoriales comprometidas en él. O sea, ya digo que estos datos también serían interesantes colocarlos sobre la mesa, pero me pregunto si no sería más sensato, además de más eficaz, hacer lo que se ha hecho en otras ocasiones cuando nos encontramos ante un avance tecnológico, que es adaptarnos también a la realidad tecnológica y buscar métodos alternativos de remuneración. Y también quería conocer, esta es una de las preguntas, qué consideración le merece fórmulas de remuneración alternativas como la licencia general opcional. Pero no quería dejar pasar la ocasión de preguntarle qué opinión tiene también de la edición en papel, porque ahora mismo nuestras autoras y autores, y me imagino que como, aparte de su propia editorial, ha trabajado con otras editoriales, hacen un salto de fe a la hora de conocer las ventas de sus propios libros. Y voy a poner un ejemplo bastante claro. Una autora bien famosa, como es Ángeles Caso, compañera y paisana de mi tierra, con la cantidad de obras que tiene publicadas y con un premio Planeta en narrativa y en ensayo, que son dos géneros más leídos que la poesía, recibía el año pasado, y así lo contaba en prensa, reconociendo que esto no es algo que hagan muchos compañeros y compañeras por miedo, 164 euros por derechos de autora de todas las publicaciones que tenía con la editorial Planeta. Un contraejemplo para relativizar esa cifra lo voy a dar de mi propia experiencia. Un género menor, como es la poesía, con un único libro en una editorial pequeña, generaba ese mismo año la mitad de esos beneficios. Evidentemente, no creo que mi editorial me quiera mucho, creo que es que hay algo que no está funcionando como debiera y me preocupa mucho esa situación que, con bastante prudencia, ya digo, vienen también denunciando muchos autores y autoras. Y, por último, aunque me parece importante hablar de las bibliotecas, me parece importante hablar de la educación. Y quisiera, en ese sentido, formular otra pregunta, que es si esa concienciación no tendría que ver también con nuestro currículo académico, es decir, con la posibilidad de que se respete el trabajo de autores y autoras y que se conozcan muchos más autores y autoras que los que el canon del currículo académico ahora mismo nos brinda. Y ahí, además, no puedo decir esto si no es desde una visión de género. Pero, bueno, me gustaría, por último, leer un pequeño extracto, si la presidenta me lo permite y tengo tiempo, que dice lo siguiente. Es necesario reformar esa ley, refiriéndose a la ley Sinde, porque genera inseguridad jurídica en un sector económico emergente y porque, a mi juicio, se ha cometido un atropello de ciertos derechos fundamentales. La comisión Sinde permite que un órgano administrativo decida cerrar un negocio, una web y meter en la cárcel a alguien o poner una multa considerable. La única instancia que debería tener poder para cerrar una web o un negocio en Internet es un juzgado. Y ningún funcionario o secretario de Estado debería tener potestad para hacerlo. No creo que criminalizar el enlace resuelva el conflicto. Es un error intentar ponerle vallas al campo del pleno siglo XXI. Este texto no lo firma nadie de mi grupo parlamentario, sino el secretario general del grupo parlamentario que, de hecho, le ha invitado y que, año y medio abundante después, parece defender unas tesis quizás un poco contrarias. Así que, bueno, quería conocer también qué opinión le merece. Y, por último, una vez leí que decía de mi organización, del proyecto al que pertenezco, que solo queremos la cultura para piratearla. En esa comisión hay gente que venimos del cine, de la literatura, de la edición, que respetamos muchísimo la cultura porque sabemos que es lo que nos permite pensar y ser libres. Muchas gracias.